Daniel, cuéntame una cosa, ¿cuándo te dijiste cuenta que tú ibas a ser músico? Yo creo que no tengo un registro específico, pero yo comencé como a los 5 años a tocar 4, que era el instrumento que estaba guindado en las paredes de mi casa. Yo soy de Carigua, estado portuguesa, y allá es como que normal que haya un 4 en todas las casas. Entonces, yo nací en ese entorno donde a mí me llamaba la atención la música. Yo tuve relativamente pocos juguetes porque no me interesaban. Lo mío era música, 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 y arranqué con el 4, con el típico compadre Pancho, que a todo el mundo le ha funcionado, y a mí, pues, yo no fui la excepción. Entonces, comencé ahí tocando 4, súper autodidacta, 5 años y medio, máximo 6. Yo recuerdo que veía el 4 como una guitarra, lo veía súper grande. ¿En qué momento pasaste justo a la guitarra, que era como que el paso siguiente, pero obviamente por las dimensiones no es lo mismo un chamo de 4 años, 5 años, agarró una guitarra que agarró un 4? Correcto. Y además, en la guitarra, yo la guitarra comencé a tocar ya en la adolescencia, 13, 14 años, ahí comencé a tocar, me di cuenta que las últimas 4 cuerdas de la guitarra se parecían mucho a las de 4, con la diferencia que el 4 se afina, la última se afina a una octava bajo. La refa sostenido, sí. Y en la guitarra, claro, transportados a la forma del 4. Y en la guitarra es mi sol si, perdón, mi sol si, mi. Perdón, re sol si mi. O sea, se parecen en los intervalos, en la relación intervalica, se parece a la forma final del 4, con la diferencia que en la guitarra es una octava arriba. Entonces, yo empecé a experimentar y decía, bueno, pero eso me parece, me parece, pero, ah, tengo unos bajos aquí. Y como yo tocaba con un profesor que se llamó Edgar Martínez, que para descanse, fue crucial en esa época de niñez haber tocado con él mucho repertorio venezolano, repertorio latinoamericano, que me abrigó los sentidos. Ya tocar Gaita Zuliana, tocar Gaita Tambora, tocar Vals, tocar Joropo Oriental, Joropo Estribillo, Joropo Llanero, tocar Contradanza. Entonces, cuando un chamo a esa edad de 10, 11 años comienza a tocar ese repertorio, se te van a ver los sentidos. Pero la guitarra vino muchísimo después, como a los 13, 14 años, que comencé a imitar a mi profesor de todas las cosas que hacía la guitarra y comencé a pulir la oreja de decir, ah, pero mira cómo se hace este acorde. En vez de hacer esto, puedo hacer esto, como lo hice en el 4. Es más como funciona aquí. Y, ray, guau, pero sí también funciona. Y comencé a sacar posiciones distintas en la guitarra, partiendo de lo que yo había aprendido en el 4. Y así fue donde yo me, o sea, aprendí a tocar guitarra, muy autodidacta. Años después de que ingresó al conservatorio y todo esto. ¿Pero en Acarigua o ya te habías mudado? No, en Acarigua. Yo estuve en Acarigua hasta los 24 años. Lo que pasa es que cerca de Acarigua, o sea, el sistema tiene núcleos en todas partes de Venezuela, pero yo tenía a 45 minutos el conservatorio Vicente Milo Sojo. Entonces yo viajaba todos los fines de semana a recibir clases de guitarra clásica ahí en el conservatorio. Y fue con la guitarra que tú te diste cuenta que podías crear música, no solamente porque, digo, muchos de los niños aprenden en base a la imitación, en base a, bueno, vamos a sacar esta canción, en base a las creaciones ya preestablecidas tanto por el folklore como las canciones que están de moda. Bueno, vamos a sacar estas canciones. Mira, mi caso es raro porque yo no era el chamo que sacaba las canciones que estaban de moda. De hecho, yo llego al rock, o el rock llega a mí, ya después que yo estudié un poco de cosas de jazz, de armonía, de orquestación y todo esto porque, bueno, me gusta la guitarra eléctrica y para producir tuve que sentarme a estudiar rock y todo esto. Pero yo lo que era, me dedicaba a transcribir las canciones que a mí me gustaban mucho, no importa si estaban o no de moda. Por ejemplo, canciones de Ilan Chester, canciones de Guillermo Carrasco, canciones de Huaco, canciones de Gualberti Barreto, canciones de Oscar de León, canciones de Billo. Mira, toda la gama de repertorio diverso. Yo transcribía las cosas que hacían bajo aquí, pum, pim, pum, pim, pam, sin haber estudiado música, 12 años. Entonces comencé a desarrollar un oído relativo, que se le llama, porque yo de oído absoluto no tengo nada, y menos mal. El oído relativo es el que te ayuda a ubicar en qué parte de la progresión estás. O sea, tú cantas una melodía y yo al menos escuchar la melodía puedo, cercanamente o no, asomar los acordes que pueden funcionar con esa melodía. Y eso desde niño en acompañar a cuanto cantante había, porque también me junté con músicos, amigos míos, cantantes, que yo los acompañaba y de repente me decían, mira, me gustaría cantar esta canción, sácala. Y eso pasaba desde boleros, ranchera, gaita, pop, lo que sea. En el 4 primero. Y después fue a que pasé a la guitarra. Pero sí se puede decir que la guitarra es mi instrumento donde yo mejor me desenvuelvo y es lo que yo encaro a la hora de producir, arreglar. Es en base a la guitarra. Pero si me preguntas, ¿gracias a qué instrumento? Es que yo soy productor o arreglista. Te puedo decir que es gracias a la computadora. O sea, es gracias a la guitarra armónicamente. Armónicamente y todo el tema general y macro de una canción. Pero si yo no hubiese tenido las herramientas que hoy tenemos, difícilmente hubiese sido... O sea, me tocó una era relativamente fácil. Donde si yo me imagino un kick, una batería que haga... Y no me espero que alguien lo toque. Yo lo programo para ver cómo suena y hago el bajo encima de eso. Ok, me funciona, voy a hacer lo demás. O sea, por eso yo admiro muchísimo a los productores de décadas anteriores donde tenían que crear con los tipos ahí. Y vamos a ver qué funciona. Y a veces ya va su trancaso. Yo básicamente ya me suenan aquí las cosas. Programo. Pero si me suena bien, sigo. Si no, cambio. Entonces, gracias a la tecnología es la que hoy nos permite poder ya tener a gran porcentaje cómo va a sonar una canción. Antes era a punta de papel. Que hoy lo tengo que hacer también. Pero antes era a punta de papel y vámonos al estudio. Y si no te funcionaba, ahí cambiabas. Pero ya con el músico ahí, muchas veces dejabas cosas que no te parecían. O sea, tú puedes decir que a esa edad, tipo 20, 21, fue que tú empezaste a producir sin saber que estabas produciendo cuando estabas de repente sacándole las canciones a los amigos tuyos que te decían, acompáñame, contá el tema. Y tú de repente te sentabas en tu casa a sacar las canciones y de repente apoyándote en la computadora buscabas otros sonidos y hacías referencias. ¿Puede ser así? No, ya a los 20 años sabía que iba a ser productor musical porque ya había comenzado a producir años antes. Yo comencé haciendo jingles publicitarios. Bueno, literalmente la primera vez que yo entré a un estudio de grabación fue a formato de cuarteto. Grabé bajo, guitarra y cuatro para un cantante de allá, un gran amigo mío, y yo tenía 14 años. Y yo con 14 años, no, no, dale otra vez, no, dale otra vez. Entonces el ingeniero fue tan bueno. O sea, vio, mira, este chamaquito ya es productor. Y entonces él se volteaba como, sabe, apadrinándome. Ah, Dani, te gustó. Y él sabía que no estaba bien lo que estaba sucediendo con el cantante. Y yo, mira, a mí me suena raro eso. A mí también, vamos a repetirlo. O sea, yo tuve la fortuna de haber compartido en esa etapa crucial de aprendizaje con gente buena. Porque a veces uno se encuentra gente mala que comienza a apartarte, ver que tienes talento y no te da el chance. Yo sé, yo tuve la bendición de haber compartido con Edgar Martínez de Acarigua, que fue mi profesor desde los ocho años hasta los catorce. Después con Silvia Arocha, que después descanse también, un músico extraordinario, jazzista extraordinario de Barquisimeto. Que él, yo fui con él tocando tumbadora mucho tiempo, pero tanto escuché sus armonías y tantas cosas, cosas le mordí tocando con él, que me influenció inevitablemente. Y después a Franconazzi, que me dio todo el repertorio de esos jazzistas que se pueda imaginar, condensado en un año de tratamiento de música. Yo viajaba todos los lunes a Valencia y da por vuelta. Yo viviendo en Acarigua, viajaba los lunes. Y da por vuelta, eso fue año 99. Todos los días y todos los lunes, los miércoles viajaba al conservatorio a dar clases y los fines de semana viajaba a Arquicimiento de nuevo a recibir clases. Es decir, la música ha sido una constante curva de aprendizaje desde todo punto de vista, Leo. O sea, te puedo decir que es por escuchar los discos. O sea, por escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. O sea, el hecho de detallar todo. Yo rayaba discos de todo tipo de música. O sea, desde, como repito, desde Villos, pasando por Sanz, Ivan Lins, David Bowie, hasta Olga Tañón. O sea, te lo digo que soy así. Yo no discrimino ningún tipo de música. Ninguno. ¿Y te acuerdas cuándo fue la primera vez que tú escuchaste Huaco? Sí, bueno, yo era muy niño. Lo que pasa es que el amor mío con Huaco Frenético viene ya desde esa etapa. ¿Por qué? Porque, sin saber, yo he sido siempre amante de la fusión. Siempre. Y Huaco ha sido una escuela de ellos. Cuando yo tenía ocho años, ellos editaron... Zapatero está en Maduro, ¿cierto? Zapatero es 87. Sí. Está en Maduro, se llama ese algún, creo, ¿no? Sí. Es donde entra en el sonarrieta. Entonces, yo tenía siete años. Ya yo tocaba gaita. Ya yo era... Me sabía todas las gaitas había por haber en el cuatro. Pero cuando yo escucho ese mazacote... Ese tratado, yo digo, no, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? O sea, y cuando arranca la tambora y la charra, que digo, pero esta es la tamborera del futuro. ¿Quiénes son esta gente? Ese es mi... Yo recuerdo que mi mamá me decía, no, yo soy Huaco. Mamá, tú no puedes ser Huaco. Huaco es María Labollere y Cepillado y todo eso. No, no, yo soy Huaco. Pero bueno, usted... Y yo, claro, siempre tuve el apoyo familiar de que yo me interesaba algo y buscaba los créditos. Y si era Huaco, claro. Yo recuerdo que ese disco trabajó Willy Croftes mucho en ese álbum como productor. Y le dio ese toque. Estaban recién llegados. El DX7, el Juno, todos los teclados famosos con que hoy todavía se producen. Y Willy, pum, vertió todo eso ahí y vemos el resultado. Entonces yo desde ahí me hice, o sea, automáticamente fanático de Huaco. Por supuesto, vinieron después la catajarra de discos que dividieron la historia musical de este país. Como Triceratops, que es donde ellos explotan a manera loca. Que duran dos años sin grabar porque estaban girando y girando y girando y girando. Bueno, tú sabes. Donde después de todo quedó, quedó caraqueñas, detalles falsos. Todo eso fue una locura. Yo tenía 13 años. Entonces, imagínate tú, un músico, un futuro músico productor, bebiéndose esos discos. O sea, no es lo mismo un chamo que no oye esa música a que se dedica a escuchar otras músicas sin discriminar. A un chamaco que se mete en su ADN ese tratado de información que hay en Triceratops. Y te pregunto justamente porque tú, todo esto que me estás escribiendo es obviamente desde el punto de vista del productor. Porque tú estás como que descifrando los sonidos que venían en cada una de esas canciones que te llamaron a ti la atención. Y eso obviamente es lo que tú desarrollaste en tu carrera como productor en el futuro. Que luego pusiste todo lo que venías aprendiendo, no solamente de Huaco, sino de otros artistas que también te llamaban la atención. Pero te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, coño, yo quiero hacer algo mío y vamos a ver qué hago? Que sale de aquí y que se grabó, que de repente tú puedas decir, este es mi primer trabajo serio. A ver, yo creo que yo en el 2005 me mudé a Caracas e hice, nosotros hicimos entre Diego Paredes, a Elvis Sánchez, Roberto Gratero y yo, hicimos las pistas de Latinoamérica en Idol cuando ganó Maire Martínez. Entonces, eso fue como que una sobredosis de producción de dos meses, donde hacíamos 10 canciones a la semana, pero eran puros covers rearreglados de manera distinta porque era petición del cantante, cómo se iba a hacer. Y eso me dio herramientas porque yo venía de trabajar con Logic Audio en Acarigua. Y cuando llegué a Caracas comencé a trabajar en Nuendo. O sea, me mudé de formato, de hecho todavía estoy trabajando en Cubase. Y eso me ayudó para afrontar, nos ayudó a Diego y a mí después que fuimos socios muchos años para afrontar lo que es el proyecto Tombaugh Music que se fundó en el 2006. Hicimos Latinoamérica en Idol, después hicimos el disco de Hernán López Sosa, que fue el álbum que, el artista que firmó Sony a raíz de esa edición de Latinoamérica en Idol. Y ese álbum, donde hay una información bastante interesante, lo mezcló y masterizó a Germán Landadeta. Yo a ese trabajo lo cuento con muebles. Como la primera vez que yo me siento y le doy play algo y digo, uff, esto suena, suena cabrón. O sea, es mi primer trabajo, imagínate, hace ya casi 20 años. Entonces, de ahí, ya yo sabía el nombre de Germán por Archipiélago y Amazonas. De hecho, yo soy el que trae a Germán Landadeta tumbado para decir, mira, este disco lo tienen que mezclar este tipo. Porque no puede ser casualidad que los discos de Venezuela, que más me gustan como suenan, cuando veo los créditos, aparece Germán Landadeta. Entonces, cuando Germán Landadeta entra en la ecuación, voy a hablar por mi parte, de Dani Barón, coño, loco. Ahí es donde yo hago a nivel de criterio, puf, así. Porque todas las cosas que me imaginaba ya suenan como yo quiero. O sea, ¿crees tú que fue tu graduación como profesional, como productor? Totalmente, sí, totalmente. En ese álbum de Hernán López Sosa, donde Germán participó. O después hicimos el disco de Bielka, A Todo Dar. Entonces, ahí meto otra vez Germán Landadeta la ecuación. Y ese disco a mí me abrió las puertas. Porque el disco de Germán López Sosa era para un mercado argentino. El disco de Bielka, A Todo Dar, es el que me abre las puertas a la industria en Venezuela. Donde conozco a mucha gente. Donde, por obra de Dios, ese material llegó a muchos músicos de aquí y de afuera. Y comenzaba a escribir mucho. Recuerda que no había ni Instagram, no había YouTube todavía. O YouTube estaba comenzando. Era por Facebook, si acaso, que comenzaban a aparecer gente que yo admiraba de toda la vida. Mi primer acercamiento con los guacos es a raíz de ese disco. Porque Humberto Casanova era alumno de Patricio. Y Julito Rivera, que Paz Escanse, era súper fanático del chino. Entonces, en los shows de Bielka, ellos se acercaban. Mi primer acercamiento como profesional. Ahora, como fanático, ya venía yo desde hace muchísimo tiempo conociendo a los guacos en tarima. Que me les acercaba y me les presentaba. Yo tuve una relación muy bonita con Julito. Muy bonita, muy bonita. O sea, desde que yo tenía 18 años, los primeros conciertos que una vez yo coincidí en la playa con Guaco a mis 18 años. Y mis amigos se fueron para una rumba, no sé de qué. Y yo, ok, yo fui para un concierto de Guaco y me fui, me monté en la tarima. O sea, y como lo que hace un músico que valora lo que tenía. ¿Sabes? En la época de Guaco, donde estaba Víctor Mestas, Pedro Navarro, toda esa gente. Yo fui una de las primeras que los conocí. Gustavo no se imaginaría que 10 años después, el coñito que andaba por ahí es que me iba a la canción y me iba a la cosa. Pero ese es el amor que yo vengo trayendo con Guaco desde niño. O sea, mucha gente cree que el Dani Barón productor, compositor, tiene relación con Guaco. Pues gracias a que, bueno, se hizo productor y músico y, bueno, por necesidades de la banda o viceversa, yo llegué ahí. No, eso viene de muchísimo atrás. Yo conozco a Juan Carlos de hace ya más de 20 años, igual que Julito, Carmelo es mi pana. Rafael Querales grabó junto a ella. Mi primer single como solista es Rafael, el bajista. Pero eso vino mucho después. Claro, pero a todas estas estamos hablando de que todo esto que me estás hablando del disco de Bielka y todo eso, tú estás produciendo. ¿En qué momento empezaste tú a escribir tus propias canciones? Ya había escrito cosas, pero se materializan con el disco de Nelson que produje, que se llamó Bela Rosa. Que eso fue en el 2000, hace ya 11 años. Son tumbados también. Sí, eso fue, creo que, no, recuérdame, creo que es 2010, ¿no? Algo así. Por ahí, 2009-2010. 2009-2010. Ese álbum lo produjo todo yo, todo, o sea, de arriba abajo. Pero no son canciones tuyas. Claro, hay dos canciones mías ahí que se llaman, hay dos canciones mías que se llaman Quédate, creo que se llama Quédate, y hay una que se llama Yo no quiero, que es como que la más candela, es como que el noche tras noche del álbum. Que yo le dije a Nelson y a mi hermano, que es su manager, Chuy, decía, bro, tenemos que hacer un tema como noche tras noche, así como para sacarnos la sangre aquí, ¿no? Para sacarnos la sangre. Entonces, dale, dale, dale. Y yo digo, mira, yo tengo una cosa escrita hace rato, escúchala, pero si te gusta. Y Nelson, dale, me encanta, vamos a hacerla. Y ahí fue donde comienza mi carrera hace 11 años como compositor y productor, o sea, productor de las canciones que yo estaba escribiendo. O sea, esa es la primera vez que tú le das a un artista una canción tuya. Exactamente, sí, total. Entonces, de ahí comenzó el gusanito, yo quiero cantar lo mío, 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 quiero cantar lo mío. Y ahí fue donde yo, años más tarde, en 2015, comencé mi carrera como solista. Pero ya yo venía escribiendo cosas, escribiendo cosas. Aguaco, la primera canción que le doy es la de Chini Nacho con ellos. Justo háblame de Déjate llevar, háblame de esa composición con Nacho. Déjate llevar. Y aparte en el disco en el que entra, porque en el disco en el que entra es un disco que está cargado de dúos con puros top. Sí, con escultura. Eso fue una sesión de esas sesiones de composición que yo tenía con Nacho. Y Nacho me dice, Dani, yo quiero grabar con Guaco. Loco, eso es uno de mis sueños, grabar con Guaco. Y yo decía, bueno, en cambio el mío también. Ya yo había hecho cosas con Guaco porque en la película de Moncho Martínez, Gustavo me contrata para que yo haga la música de la participación que está en una fiesta con Guaco cantando. Eso que suena ahí lo hice yo. No sé, creo que fue Luis Fernando que le echó el chisme. Mira, hay un coñito aquí que es fanático de la banda porque Juan Carlos estaba full. Recuerdo que estaba full con el tema del Miss Venezuela ese año. Juan Carlos no tenía vida. Estaba haciendo videos, editando videos en vivo, haciendo la música del Miss Venezuela. Y lo llama Moncho y Moncho es pana de Gustavo. Y Gustavo no lo iba a dejar morir. Pero Moncho estaba apurado porque la sesión de grabación del rodaje era tal día y no había la música. Y Gustavo me dijo, mira, Luis Fernando me dijo que tú eras guaquero y que tú estás clara con el sonido. Amé esta misma canción de Moncho, pero con el sonido de nosotros. Y la hice. Gustavo la probó, le encantó. Fue lo que quedó. De hecho, si tú buscas en internet la película de Moncho, donde lo que sale Guaco cantando, eso todo lo arreglé y lo produjo yo. Entonces, ahí como que le quedó la cosa de que, uy, este pana, si le sonó la vaina. De hecho, que Ender fue grabar la trompeta y dice, loco, te suena la vaina. Pero yo, siendo productor, sabía que yo, eso era para Guaco, pero para otra gente yo no iba a repetir ese sonido. Porque no sería ético. Además, ¿qué voy a estar haciendo yo repitiendo fórmulas que no son mías? Al final, eso es una fórmula de ellos y de Juan Carlos y todo este pego. Y meses más tarde, un año más tarde, me reúno con Nacho, me propone eso. Y yo digo, bueno, loco, ya yo tengo acceso a Gustavo porque ya yo le produjo algo guaco. Ya le podemos mandar la canción. Entonces, escribimos la canción, maquetea Nacho, la canción toda la graba Nacho. Y un día, ya yo era pana de Luis porque Luis era muy fanático del disco de Bielka. De hecho, yo me hice primero amigo de Luis Fernández y después de Guaco y después de Gustavo y todo lo demás. Luis no se acuerda del coñito, de ese momento, de Juan Carlos Sanatán. No, ellos no me relacionan con eso. De hecho, Gustavo no se acuerda de eso. Porque no tenía por qué decir. Eran muchos puestos. ¿Cuánta gente no hizo eso? Tú sabes que en cada show de Guaco eran los pastibores. Eso era un gentío en la tarifa. Yo era uno de ellos, pero me relacionaban con el Daniel de ahorita o de ese momento. Entonces, cuando yo le digo a Luis, Luis, mira. Entonces, yo escribí una canción con Nacho. Pa guaco, vete pa que la oiga. Pa de repente pa que tú la maquetees. Y muy sabio Luis. Luis llega al estudio. Ya era mi pana. Ya habíamos echado palos en su casa escuchando un músico y todo. Me dice muy sabiamente. Broco, esto está de pinga. Pero no, que voy a estar maqueteando yo. Déjala con la voz de Nacho pa que el carajo oiga. Pa que el viejo oiga la vaina. Yo le metí, de hecho, la deimir fue a maquetar unas tumbadoras ahí. Yo tenía unas tambores, una charrasca de otras cosas que había producido. Y probaron un bajo. Le puse unos metales de mentira. O sea, puse la cosa decente con Nacho cantando. Déjate llevar. Y Gustavo había llegado ese día de viaje y cargaba los beats. Los beats de los coquitos grandes recién comprados. Y estaba enfiebrado. Y le pusimos la canción. Y desde ese momento el tipo ha probado. Ha probado y ha probado y ha probado. Y quedó. No fue mentira. Quedó. Y fue como que se abrió la talanquera. O sea, pues, desde ese momento en adelante, cada vez que llegaba un email de Dani Barón al correo de Gustavo, él lo escuchaba. Porque me imagino que no debe ser fácil. O sea, fue a ganar a pulso. Como quien dice. Esto no lo estoy contando yo, jactándome de nada. Sino que fuera, me tomé, me tomó 15 años en mi vida llegar a ser un compositor que Gustavo valorara. Pero entonces, déjate llevar. Sí fue pensado en Huaco. O sea, desde el momento en el que tú tenías la idea, la concepción de presentarle algo a Gustavo, más la propuesta de Nacho, tú dijiste, nada, esto, lo que salga de aquí es para Huaco nada más. Claro, total. Porque es que Nacho quería eso. Nacho era su sueño grabar con Huaco. Entonces, cuando se aprueba la cosa, el primero que me pone la presión es Nacho. Yo, Nacho, ya entregamos. Y el viejo dijo que sí. Ya Gustavo dijo que sí. Y ya, yo no tengo que hacer nada. Porque recuerda que la reglista de ellos es Juan Carlos Nacho. Y dice, ah, ok. No, no, no. Aquí yo no soy productor. Aquí lo que estoy haciendo es compositor contigo de esto. Entonces, ahí es donde Gustavo, a partir de ese momento, cuando yo le envío la canción, te lo tengo que decir, y sueño contigo, años más tarde, él apenas se mete en el correo. Mira, aquí hay un email de Dani, vamos a escuchar. Entonces, de una vez incluye en, creo que se llama, ¿cómo que se llama el disco? No te lo tengo que decir. Presente Continuo. Presente Continuo. Entonces, esos temas entran ahí, ya porque traía como el asterisco de que, mira, vamos a poner un asterisco, esto es el chamo, porque ya metí un tema con Chino y Nacho, vamos a ver qué trae. Y cuando Juan Carlos González, que hoy se llama Gales artísticamente, me trae las trofas de lo que tengo que decir, yo le dije, brother, esto tiene que darme guapo. Pero, pero cuéntame una cosa, porque todas estas, hemos hablado mucho de tu parte como productor, y solamente con, con Nelson Arrieta, y ahora con Guaco, estamos hablando de tu parte como compositor. ¿Cómo, cómo pausas tú una parte de ti como productor, que quiere hacer y hacer y hacer? Porque tú, dentro de tu propuesta como productor, tú en el momento en el que grabaste el demo y lo presentaste, ya de ahí para adelante, te queda ponerte en hold y esperar a que solamente del otro lado se compre tu propuesta y se grabe. Ya solamente queda la parte tuya como compositor a esperar el sonido de cómo quedó y todo aquello. Y obviamente eso puede, este, tanto ser positivo como, como dejarte como picado, porque, ay, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho, hecho lo otro, y de repente en la próxima propuesta viene más veneno. mira, de verdad que yo no sufrio de eso, y ahorita que me lo dicen, aplaudo al Daniel Barón de hace 15 años atrás, porque ya para mí era una hazaña colocar la canción. Recuerda que estás hablando con el coñito que rayaba los discos, que se coleaba en la fiesta, no apagaba mi entrada, pero se coleaba para subirse a la tarima. Años más tarde, es un compositor que le da una canción a Guacu. O sea, ya para mí era suficiente, si quedaba o no, las ideas mías, para mí era lo de menos. Total, yo he tenido la bendición, desde ese disco que te dije, desde Vielka, en adelante, no parar de trabajar como productor. O sea, ahí fue donde comencé a hacer cosas para Judy Buendía, para Daniela Vascope, para María Casundrum, Nelson Arrieta, Jorge Luis Chacín, en el 2014 me llama para que le haga cuatro temas en el álbum El Color de Mi Locura. Donde estaba tan solo, aquí, versión merengue y versión guitarra, las dos las hice yo. O sea, que podría decirse que con Jorgito es que tú como que traspasas la frontera, porque me estás hablando de muchos artistas venezolanos que de repente su producción solamente pudo haber salido en Venezuela. No, bueno, con Traspaso de la Frontera con Chirino y Nacho en el 2012 con el álbum Supremo, yo produjo una canción que se llama Yo No Quiero. Ok. Y ese álbum editó en todas partes del mundo. Ojo, con Chacín también, pero Chacín vino en el 2014. Ok. ¿Qué es el mismo año? Y a Cabas le produjo una versión, no hacen falta dos, no hacen falta dos, yo le hice una versión latina. De hecho, a raíz de esa fusión que le hice a Cabas, es que yo saco la fórmula y la pasé junto a ella. O sea, yo mezclé la tambora dominicana con un ritmo de merenzongo, más o menos de merenzongo, con Guira y Guiro y le hago esa función, Cabas se volvió loco, le encantó, la saca, pero después él se dedica a su cosa y yo cuando escribí junto a ella, para mí dije, esta fórmula no se puede quedar en el aire y agarrí e hice, repliqué ese formato de percusión junto a ella que vendría siendo mi primera canción como solista. Pero la primera vez que salgo de las fronteras es con Chino y Nacho, con Cabas y luego Chacín. Que, de hecho, lo nominan a la T-Grammy, de hecho, mi primer certificado como productor de una nominación es gracias a Chacín con el color de mi locura. Discaso, discaso. Claro, como productor, como certificado como compositor es gracias a Guaco con Presente Continuo y Guaco Histórico 2, certificado de Grammy gran ganador porque ellos ganaron seguido. Sí, justamente estoy a hablar de eso del 2016 con el, porque en 2014 salió la canción de estudio en el disco Presente Continuo de Sueño Contigo y en 2016 en el disco, bueno, disco digital, porque ya no salía en CD, salió lo que se propuso para competir en los Latin Grammy y ganó Latin Grammy que fue el primer Latin Grammy para Guaco y ahí obviamente ahí tú estás metido porque está metido a tu canción. Sí, hay dos canciones, te lo tengo que decir, coescrita con Juan Carlos González alias Gales y esta Sueño Contigo que sí es completamente mía, obviamente la alegría, de hecho, yo estaba allá, yo estaba en Las Vegas cuando Guaco recibe su primer Latin Grammy, o sea, yo caminé, Luis Fernando y yo caminamos toda esa avenida principal de Las Vegas post-show del Latin Grammy y todo eso recordando, epa loco, y tú te subías, claro, tú no te acuerdas de mí, pero yo venía desde siendo fan de Guaco toda la vida, yo nunca me iba a imaginarlo, te lo juro, que las primeras certificaciones de Grammy que yo obtuve iba a ser de la mano de la banda más amada de mi vida, o sea, tú le has preguntado al Dani Barón de hace 22 años atrás, el chamaco de 18, que ya tocaba guitarra, ya el tipo tenía claro que iba a ser músico, mira, tu primera relación directa o indirecta con Latin Grammy iba a ser con Guaco, es que era ni soñando, eso demuestra que cuando uno se propone, y yo nunca lo, o sea, es decir, mi relación con Guaco nunca fue enfermiza, al punto de que yo voy a ser, no, yo seguí mi carrera como productor, que comencé mi crecimiento, mis estudios, y tal, 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 lo de Guaco fue una consecuencia, porque siempre, gracias a mis crianzas, mira, desarrollate como músico, explota tus cualidades, pero si Guaco llega chévere, y si no también, y yo entré en peso así, o sea, yo sigo escuchando a Guaco como fan, músico y fan, productor, slash, músico y fan, y la relación de amistad con Luis Fernando me permitió llegar a Guaco, porque Luis Fernando vio en mí todo lo que ahorita todo el mundo lo está viendo, Luis fue de los primeros, y eso siempre se lo agradezco públicamente, Luis Fernando Borja, y ahorita acabo de producir cuatro temas para su álbum reciente, fue de los primeros, por no decir el primero, de que vio en mí, de este coñito es distinto, este coño está loco, y me gusta la idea que el tipo está hace, y comenzó a recomendar, mira, en Caracas hay un coñito que es el interior, pero vio en Caracas, tiene su estudio, chévere, llamo, llegó Julio César Rodríguez, en ese momento, después llegó Villanueva, canta, cantante, después llegó Pascope, chasín, llega prácticamente por el disco de Vielka, en lo que escucha el disco de Vielka, así, dice, y me contacta, me hicimos panas, y produjo, varios años después, haber conversado, hacernos panas, porque, así es como yo, no es solamente la música, tiene que haber una química como persona, porque nada hace con ser un gran músico, y ser un tipo patán, despota, maleducado, irresponsable, entonces, como que en la liga hay muchas cosas, ser responsables, con los clientes, que los tipos sepan que tú te estás dedicando 100% a cada proyecto, yo fui creciendo como productor y músico, y Huaco estaba partiéndola, en el momento que le presenté lo de Chini y Nacho, pues, hay que reconocer que Chini y Nacho, Gustavo siempre ha sido un tipo muy ágil, y muy inteligente, el tipo, bueno, si Nacho quiere grabar con Huaco, en la época dura de Chini y Nacho, con Grammy ganado, primero Chini y Nacho que Huaco, Gustavo dice, vamos a echarle bola, vamos a escuchar, y cuando oye la ven, le gusta, y ahí entro yo, ahí donde, pum, me meto yo, y Gustavo, toda la vida, así o así, una vez que tú te gusta la primera canción de él, y ya comienza, ya Gustavo es mi pana, yo no, o sea, ya me llaman, ya directo, pero eso tardó como 17 años en llegar. Claro, pero también estamos dejando de lado la parte tuya como artista, entonces, viene Suelta el Trago, claro, en 2018, que no solamente, no solamente es composición tuya, sino que tú estás haciendo featuring con Waco, exacto, imagínate, para Waco, o sea, no es tu disco, sino que es para Waco, exacto, se lanzó desde el canal de YouTube de Waco, de verdad que, Gustavo, me dijo, mira, sabemos que el tema es tuyo, nos encanta, pero, ¿qué te parece si lo montamos en el canal de Waco, para que tenga mayor, o sea, para que llegue toda la fanática de Waco con un solo golpe, y yo, ¿qué? Claro, o sea, imagínate tú, lo especial que ha sido Gustavo conmigo de toda la vida, desde que me conoció bien, 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 siempre ha sido súper esplendido conmigo, entonces, claro, el lanzamiento en ese momento se ve como si hubiese sido Waco, pero fui yo, o sea, fue producido por mí para Danny Barón featuring Waco, este, y fue una apuesta de un tema con un sonido urbano, pero si el que le presta atención sabe que hay como una cadencia guaquera, hay como que pocos sonidos como tal, sino más intervenciones de feels, o sea, ya estaba Waco experimentando con cosas urbanas y yo también, por mi lado, pero sabemos que el año siguiente, o sea, se lanzó en octubre y en enero aparece, aparece Juan Guaidó, y toda la, toda la cultura en un país donde se hace stop, pero radical, se para todo, te pregunto algo, pero igualito, la experiencia, la experiencia fue tan bella, o sea, imagínate tú, toda una vida soñando, estar en un show cantando con Waco, ni siquiera tal, imagínate hacer un video y hacer una canción, o sea, y la escuela que ha sido Waco para mí a nivel de producción, o sea, tomando en cuenta el aporte de Germán Landaeta en la banda, siempre lo pongo en todas las conversaciones y en todos los foros que hacen, porque a veces me invitan de afuera, me han invitado varias veces para hablar de la fusión que yo he hecho con Dani Barón, con Trancatuy junto a ella, pero cuando me dicen Nadie, esas cosas, ese sonido, bueno, ahí está Germán Landaeta metido, y le he hecho el cuento, mira Germán Landaeta hizo unos álbumes, pero que dividieron la historia de este país, que fue Archipiélago, Amazonas y Sonido de Venezuela, pero sobre todo en Archipiélago donde quiebra, el disco de Huaco venía de una cosa y en Archipiélago con las canciones de Jorgito, por supuesto, o sea, el equipo que se armó ahí, un Dream Team, entonces cuando tú creces escuchando eso, te haces una escuela, cómo debe sonar una batería, cómo debe sonar un timbal, la música latina, cómo debe sonar una tumbadora, los planos, los metales, cómo Germán puso todo a sonar ahí, es con lo que yo crecí, es inevitable que a la hora de yo producir no tenga una referencia, no tenga una vara bastante alta, después cuando produzco Benavides, que pegó muchísimo en el 2012, las canciones como Mi Ex, Tu Rompecabezas, todas esas cosas, a pesar de que es merengue, merengue urbano, fusión, yo tenía ya la escuela de sonar bien porque Huaco tenía ese estándar de, imagínate, de toda la vida. Te pregunto algo, con esta experiencia de suelta el trago y de hacer sonido Huaco y tratar de meter más cosas de lo que tú tienes, yo estaba buscando dentro de las cosas que tú has hecho y el tema de Huaco también se tocó con Julio César con Sigo Soñando y Víctor Muñoz con De Primavera. Háblame de esos dos temas que de repente mucha gente sobre todo que siga a Huaco como no salieron por Huaco de repente no hace relación con tu trabajo y todo lo que hay detrás de esos dos temas. Bueno, yo produjo Julio César, él sacó un álbum, edito un álbum como de 17 canciones de las cuales yo produjo como 8 y cuando él me muestra Sigo Soñando y él me dice a mí me gustaría grabar esta canción con Huaco. Él todavía no había colocado las canciones que colocó en un futuro con Huaco. Él llega a Huaco por mí porque yo me traigo Luis Fernando y a Ronald para que graben las canciones aquí. Y él cuando me muestra la canción yo digo Rodri, esto fácilmente lo puede hacer Huaco. Entonces déjame hablar con Luis Fernando y con Ronald a ver qué dicen. Yo voy a producir y esto con sonido de lo que estamos haciendo en tu disco pero déjame agregarle cositas guaqueras para que también suene a ellos y no que sea sabe porque Huaco el público durante mucho tiempo pensó que Huaco era Ronald y Fernando y Gustavo y resulta que Huaco es todo un sonido y es una consecuencia de toda la puerta de los músicos que están detrás. Entonces porque si no lo hacemos así es Luis Fernando de Ronald y Julio César no es Huaco para que suene a Huaco tengo que hacer ciertas cosas él no entendía mucho y después lo entendió. Entonces cuando hago la cosa y me traigo Luis Fernando de Ronald y graban esa canción y Juan Carlos Salas se ofreció fíjate cuando hay un apoyo de alguien que tú sabes que te admira yo a Juan Carlos lo admiro mucho y Juan Carlos me dice Dani yo te voy a mandar unos gritos de Gustavo que tengo miles aquí ¡Ey! no sé qué cosa de gritos de Gustavo para que tú lo insertes ahí para que la cosa tenga aún más punch porque solamente grabaron Luis Fernando y Ronald Gustavo no grabó ahí. Entonces eso se incluyó y le dio como que ¡Ah! el sello huaquero porque no hay canción de Huaco donde Gustavo no tiene el grito de guerra algún de tantos que ha inventado y eso fue como se match hace match la relación de Julio César con Huaco después Julio coloca la canción que Luis Enrique grabó en escultura. ¿Y en el caso de Primavera con Víctor Muñoz? De Primavera fue igualito claro ya Víctor Muñoz obviamente por ser un artista tan reconocido fue mucho más sencillo fue mucho más sencillo hacerlo y él mismo creo que los contacta y le dice a Luis mira Dani está produciendo esta canción y le dijeron bueno vamos a hacerla y se acercaron eso sí fue muy sencillo eso sí fue sencillo con la diferencia que el tratamiento no fue tan guaquera sino más de Víctor con unas que otras cositas mías ahí para digamos cositas guaqueras para darle como un tratamiento ahí total pero no fue tanto como lo de sigo soñando con Julio César que sí fue de la pita para adelante cuando arranca la moña así como si saqué más las garras guaqueras pero ese ha sido un ejercicio que me ha tocado hacer pocas veces porque no me ha tocado producir a otros artistas yo aparto yo aparto a eso porque ese sonido te le pertenece nada más a guaco pero en el caso en el caso este de por lo menos zig zag zig zag cuando se cuando se escribió este tú eres coautor estaba pensada desde el primer momento para guaco ahí sí ya tú este vertía el sonido que tú tenías en la casa porque es que todavía como guaco es tan diferente hay gente que no no te puede decir mira esto me suena a guaco o sea muchos pueden decir esto me suena a guaco pero no pueden explicar por qué le suena a guaco claro claro no en zig zag ya estábamos claros que era para guaco porque de hecho es la primera canción donde Diego aporta su talento como compositor Diego Rojas que ahorita es ex cantante de guaco pero en ese momento Diego aportó y de hecho es coautor de zig zag zig zag lo hicimos o marca 11 Gales Diego y yo en una de esas sesiones que pasamos a ver que sale y salió esa canción y a Gustavo le encantó y le incluyó entonces es como que la primera canción de Diego sale como es como 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 compositor de Diego conmigo también es de Diego o sea es de Gales Diego Pedro Alonso y yo entonces sabes es como que tú sabes cuando vas a escribir una canción para guaco y ya uno déjame hacer esto un iso de cosas de guaco déjame hacer unos zoneos es decir ya ya lo que conocemos a la banda desde adentro y cómo funciona cuando tú estás escribiendo una canción y te da ese te da ese punch dice ya te vas para allá sin dudar o sea ahorita no tengo ninguna canción ahorita reciente que le haya dado a guaco porque acaban de entrar dos nuevos cantantes que me han hablado maravillas de ambos no los he escuchado pero me han hablado maravillas de ambos cosa que me alegra y les auguro todo el éxito del mundo a ellos que evidentemente repercute directamente a la banda pero cuando uno te ha escrito canciones y tú haces cualquier cosa que te llame a eso o sea tú de una vez marqueteas Gustavo escucha esto y es un suya guaco es un estilo es un estilo de música como tú bien lo dices guaco ha hecho desde bachata merengue fusión más fusión timbera más hacia la salsa tamborera o sea guaco y tambora es una oda al buen gusto o sea al atrevimiento en la nueva regla de sentimiento nacional que hacen como eres como es yo tenía 18 años te podrás imaginar o sea 2022 con Rose fue la última vez que tú escribiste algo ah sí con Rose exacto sí con Rose en Rose estamos Gales Diego Noré y yo pero te pregunto algo porque dentro de esas últimas que tú hiciste o sea entre ZigZag y Rose estamos hablando de pandemia de sonido de disco 50 de este creo que ZigZag fue la última que grabó Julito exacto sí Rose también te presenta algo completamente diferente a ZigZag a pesar de que de que sonido urbano y y mucha gente podría haber dicho no suena guaco hasta cierto momento de la canción este no tiene nada que ver una cosa con la otra como 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 me me que esa es la última canción que te entregaste que que pasó con esa canción hay otra que no ha salido que es que me parece que es un palo no puedo develar tantos detalles pero la canción en la cual Gustavo yo tengo mucha fe no ha sido todavía estrenada de hecho creo que no grabó ni siquiera las voces que la tienen ahí es para ellos se escribió para ellos y la tienen ellos y y al menos yo o sea los que querimos la canción decidimos que era para guaco porque eso va a ser yo le tengo una fe ojalá se dé todo lo que se está planteando con esta canción para que sea un gran éxito porque sería estaríamos hablando de la canción que mejor funcionaría a Dani Barón con guaco o sea te lo tengo y vaya que te lo tengo que decir fue un mega hit porque la agarró la melodía perfecta y eso la partieron en mil y eso sonó por todos lados y las veces que he hecho show de Dani Barón y hago te lo tengo que decir todo el mundo la canta igual que sueño contigo pero estamos hablando seguramente de una canción muy importante de que si darse todo como se tiene previsto sería al menos lo que yo pienso después de la historia quien más la escribió contigo eso sí me lo puede decir Diego sí Diego Rojas y Gales en una sesión esa canción que es de la cual te digo ya la tiene Gustavo hace mucho tiempo de hecho ya han avanzado cosas de producción pero no han grabado las voces y creo que faltan los metales es una canción bastante comercial súper rica es súper sabrosa o sea vamos a ver cuando la sacan espero que la saquen pronto ajá y te pregunto porque no me respondiste muy bien lo de Rose entre ZigZag Rose y esta nueva ¿qué diferencias hay? porque si ciertamente Rose no tiene nada que ver con ZigZag esta nueva ¿a qué suena? mira Rose es que Nora es una persona súper talentosa es muy creativa entonces siempre esa canción la comenzó Gales trajo la idea Gales y ahí entre todos comenzamos a hacer yo voy a manejar la armonía hacer los giros armónicos comenzamos a hacer cosas y cuando se dio la canción a pesar de que no es una canción ¿sabes? pa'lante como es tan bella es una canción más como bachata o sea no es una canción pa'lante es una canción hechada pa' atrás yo dije esto está perfecto porque yo no le había dado nunca canciones guapo así o sea porque veníamos de ZigZag que era una cosa urbana Sueño Contigo era como un merengue porque Sueño Contigo no es una salsa o sea no es una salsa guaquera es como un merengón y te lo tengo que decir si cuando yo la terminó con Juan Carlos y le dije mira esto esto es la propia salsa guaquera pop o el pop guaquero entonces cada como guaco ha tenido varias etiquetas nunca se da la fusión la maravilla es para América la que hace tamborera la que lo que hace balada si mis parejas hablaron fungita y es una balada entonces el guaco no tiene un o sea una dirección fija ah que en los últimos años ha hecho más cosas urbanas bueno eso nos dio una licencia para hacer ZigZag para hacer el roce con Noré y te llevo conmigo una salsa guaquera que la grabó Mark antes de salir es una salsa guaquera por haciéndole como un homenaje a esos temas hechos así legendarios que son con melodías bonitas con cadencias armónicas súper lindas esa es la pensando en esas canciones hicimos te lo tengo que decir Gales y yo y te llevo conmigo después Diego Gales y yo y Mark a todas estas tú me estás hablando de lo que de lo que tú planteaste en cada una de las canciones que has propuesto para guaco y todas ellas han estado desde el primer momento pensadas para guaco cuando tú como compositor más allá del productor que eres te sientas porque muchas se han adaptado muchas muchas te han llegado y dices esto me suena guaco y de ahí se terminan de desarrollar pero cuando alguna vez te han pedido mira yo quiero una canción para el próximo disco de guaco y te tienes que sentar oye tiene que salir una canción para guaco ¿qué hago? no no ha sido sí sí bueno Gustavo me llama siempre mira que tienes ahí quiero hacer tal cosa como tal cosa esta canción de que te digo que es una icónita fue un encargo mira necesito una canción así 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 asado es la primera que me siento para un encargo con Gustavo ha sido al revés Gustavo yo les mando canciones y a él les gusta y las coloca y cómo haces porque digo no es lo mismo este tú sobre todo como productor mucho más allá del compositor porque el compositor se inspiró escribió se reunió con otro salió algo chévere y lo presentó pero en el caso tuyo como productor que también es como complicado meter todas las cosas en una tarea dirigida sí es complicado pero bueno recuerda que yo vengo para mí es normal el mundo guaquero sonoro para mí es normal yo lo tengo normalizado de hecho más me costó desde hace 15 años para cada 20 años que estoy produciendo profesionalmente de lastrarme de eso porque por respeto a los artistas que llegaban yo no podía estar haciendo yo comencé a arreglar metales a mi forma tratando de destetarme de eso porque primero no es ético y segundo no estoy haciendo nada creativamente no estoy aportando a nadie una fórmula que no es mía si bien hay una influencia de cómo producir para que suenen las capturas y todo esto por lo que te comenté el aporte de Germán Landayeta guaco no puedo yo no de forma de tocar el bajo la forma de arreglar metales ya Dani Barón es totalmente distinto pero cuando me hablas de compositor para mí es normal o sea ya el sonido guaquero para mí está normalizado en mí de mi ADN hace rato o sea cuando voy a escribir que sé que es para guaco ya que salen las cosas mira esto sale esto sale esto sale esto sale esto sale como lo como hace José Alfonso que es una máquina que ya sabes que ese es otro también que tiene guaco en las venas o sea tú te sientes más libre porque si me estás diciendo que cuando cuando produces y compones para otro tú tratas de deslastrarte de las cosas con inspiración a guaco tú te sientes más libre cuando te toca hacer para guaco totalmente totalmente yo cuando le produjo a Chino y Nacho los merengues yo no quiero yo le produjo dos temas en ese disco y uno lo dejaron por fuera y ese que dejaron por fuera Nacho lo agarró para un grupo que se llamaba Quinto Piso que no funcionó mucho pero igual que hice con Benavid igual que hice con Chacín las salsas de Chacín no suenan a guaco ni los merengues que le hice a Chacín suenan a guaco este ya uno va creciendo y vas agarrando una identidad propia a medida que vas madurando como guitarrista como productor y arreglista en ah que no tengo la licencia de hacer un staccato en metales ¡pap! claro que sí yo lo hago de repente hago un ¡pap! pero el contexto de toda la canción tú oyes y no es guaco pero no te creas al principio yo tenía 19 años el primero chingel que hice era guaco era guaco o sea guaco por la calle del medio ya después con la madurez un chamaco de 22 y también una banda así o sea no tiene sentido y ni tan claro uno lo ve como el fanático la está haciendo a la banda pero después como un profesional ya no se deslastra por deslastro en la palabra porque es como que te apartas porque jamás no se van a hacer una de las pepanas musicalmente hablando entonces te apartas un poco para tú también tener un crecimiento propio y gracias y menos mal que lo hice porque después vino el álbum de toda Rebeca donde si bien hay una influencia sonora del detalle como suena la música latina o la super banda de hecho César Miguel Rondón luego habla de eso mira que hay una influencia innegable con mucha expresividad y es genuin nuestro pero que hay una influencia de la super banda de Venezuela porque apenas escuchó el disco y dijo no y la entonces yo lo tomé como un piropo totalmente porque porque mis estándares eran mínimo archipiélago amazonas mínimo en cuanto a sonoridad y a cuanto tal por eso llamamos Germán Andrade entonces eso ha sido una tarea en la que yo me metí de frente cuando voy a producir a otro inclusive para mí o sea yo taca ah que suelta el trago ah bueno el trago es distinto porque es Dani Barón y Guaco pero si hago otro featuring con Guaco seguramente va a ser un sonido Dani Barón Guaco no solamente Guaco porque así no tiene sentido bueno Dani este nada dinos donde te pueden seguir la gente donde puede estar pendiente de lo que tú estás haciendo actualmente Dani Barón Music todas mis redes o sea desde X ahorita no es Twitter la X en Facebook Instagram todo Dani Barón Music estoy por sacar ahorita varios temas en una onda baladística que pronto sabrán de que ando vengo ya estoy produciendo música latina en el corte junto a ella que va a salir el año que viene estoy preparando mi álbum que sería el primero como cantautor formal donde un álbum en su totalidad lo escribí yo y nada siempre haciendo música yo tengo que escribirle canciones a Guaco porque eso no va a parar eso es como un amuleto de la buena suerte recuerden que las las nominaciones a Latin Grammy y los certificados de Grammy ganador fueron de la mano de Guaco ah que después como arreglista tuve nominaciones directas con te extraño Armando Manzanero y son de la loma ya con Dani Barón como artista bueno pero los primeros fueron con Guaco y Guaco ha sido un trampolín al menos para mí yo sé que para muchos pero al menos para mí ha sido un gran trampolín de ahí es que resulta la relación tan estrecha que tengo con Gustavo y los músicos bueno nada Dani agradecido con tu tiempo y con toda la oportunidad que nos diste de poder escuchar no vale a ti siempre en la orden un abrazo no vale a ti